Muy bien, estamos acá en el estudio de Arroyito Ciudad con la gente de la Arroyitense, con Fede, el colega y que uno va cosechando amistades en esto que tiene que ver con la profesión con una noche muy importante porque se viene nada más y nada menos que la Arroyitense 2019 bueno, antes que nada, Fede, agradecerte estar acá Buenas tardes Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda tu audiencia realmente gracias por el espacio y por el lugar por ahí es muy difícil que entre medio nos demos esos espacios y está bueno y lo valoro mucho que te tomes este tiempo y puedas brindarle a tu audiencia más o menos explicar lo que es este gran Arroyitense 2019 ya es la tercera edición, le hemos tomado la decisión de poner por años ya estuvo la edición 2017, 2018, ya vamos por la tercera le vamos a hacer una propuesta mejor, este año la gente, la idea es la siguiente cada institución le llegó una carta en estos días salieron 230 cartas de nuestra oficina firmadas a mano por nosotros porque creemos que esto es un evento humilde, un evento sencillo para que la gente de Arroyito se sienta representada te comento como es la idea en general le está llegando esta carta, seguramente en estos días ya llegó a muchas instituciones la carta dice que tienen que postular si quieren, pueden, tienen ganas la idea es que postulen a una persona que represente la institución vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de bomberos voluntarios bomberos voluntarios, si les llegó la carta la idea es que ellos postulen a un bombero lo principal o alguien de la comisión directiva no puede ser el presidente que los represente alguien que digan che, para mí este bombero cadete el nombre que quieras llamar tiene que ser el gran Arroyitense cada institución va a postular después de eso todos esos postulantes se van a subir el 16 de ahora, de octubre en lo posible, con los tiempos y si están todas las postulaciones a un álbum de Facebook donde todas las personas vecinas de toda la región van a poder ingresar y votar el que tenga más me gusta, comentarios y compartidas al día del cierre que el cierre se realiza que la página se da de baja el Arroyitense desaparece desde el plano de Facebook se pone sin publicar y ahí se cuentan los votos a las 12 de la noche tranquilamente una vez de eso ya ahí salen los 5 finalistas que se elige por un jurado que todavía no está armado pero lo tenemos en mente que va a ser esa noche bueno, del 5 de el 5 de noviembre en el teatrillo municipal lo bueno que tiene este año es que va a haber un premio tanto para la persona como para la institución entonces si por ejemplo bomberos voluntarios postuló la municipalidad va a ayudar a esa institución con un monto de dinero que es el premio para la institución y el Arroyitense pone un premio para la persona ¿por qué? porque creemos y buscamos a personas que se destacaron en el año ya sea en trabajo que sean solidarios y que no a todos nos hace falta o por ahí necesitamos una ayuda ya sea de 2 mil a 5 mil pesos o el monto que sea porque el que haga el trabajo que haga por ahí decís che mira un bombero voluntario y no cobra nada o por ejemplo los chicos de corazón de trapo o quien sea entonces decís bueno 5 mil pesos por ejemplo si ganara una institución ¿por qué te digo todo? porque hay que ver cómo se da a quienes postulan y todo si postula por ejemplo un centro comercial y decís a ver el centro comercial no hace falta que la muni le dé plata entonces ¿qué podemos hacer? la persona elige ganadora a quien le va a donar ese dinero entonces también esa es la idea es decir bueno el año pasado María Alvesia Juárez eligió acercar porque a ella la postuló una misma vecina entonces la idea es esa si las instituciones por ahí que es muy difícil que postulen ya sea por los tiempos o por ahí porque no encuentran a alguien se le va a abrir también al público para que empiecen a postular y decir bueno queremos que esta persona sea el gran arroyistense o la gran arroyistense la persona que le dedico en cuanto digo por ahí si bien es cierto han salido las notas es fresquito la salida de las notas ¿qué repercusión o qué expectativas ya van generando? por ahora estamos muy muy tranquilos estamos bueno en un año bastante movido todos lo sabemos bueno con los medios pero ya muchos medios se han acercado como vos si ya están hablando y diciendo que esa es la idea es empezar a difundirlo yo quiero dejar algo en claro o sea lo organiza el arroyistense pero no es de nuestro el evento el evento es de todos la idea es eso es que quede como un evento de arroyito que quede en centro y que digamos bueno a ver todos los años vamos a reconocer a las personas a las que nadie ve a las que están ocultas así que bueno nosotros vamos a comenzar esta semana ya se estuvieron repartiendo desde el lunes así que a medida que vaya pasando la semana vamos a empezar a llamar a esas instituciones y a darles el esfuerzo y el apoyo que necesitan porque por ahí por miedo por no saber no postulan Fede a ver sin uno no busca ni entrar en detalles ni nada creo que las historias dicen que muchas veces terminan y comienzan en este caso te toca continuar con el arroyitense con un gran desafío estando al frente directamente como analizas todo este paso digamos lo último los frasquitos de todo lo que te toca vivir para mi es un año muy particular fue un año diferente en enero compro el medio en su totalidad recordemos que en 2015 bueno lo había creado luego busco socios y como todos sabemos las sociedades se dividen las partes por más que uno lo haya creado se va dividiendo las partes la cantidad de socios me tocó comprar en enero que bueno para mi es una gran felicidad y un paso grande no tan solo como medio sino como persona creo que lo que aprendí este año no lo aprendí nunca en la vida realmente por ahí hasta me emociona y es decir es increíble de tratar con los colegas bueno fue un año también político entonces hay mucha mucha relación de eso de negociar de hablar de contar noticias hubo noticias muy importantes que bueno que hemos levantado nosotros y hasta por decirte las listas las hemos tenido casi antes que todos que para mí realmente es como un orgullo o sea me siento muy feliz me siento muy feliz porque vos decís che loco con 25 años porque tengo 25 años soy de acá de Arroyito por eso también la identidad es decir el arroyitense o arroyitense y el cariño de la gente el cariño de la gente es increíble te juro que hoy estaba entrando al banco y la misma policía Fede te pasaste anoche y no es por nada pero ese cariño o salir de la Cepal ir al Banco Nación o la institución que sea entrar al mismo Múnich no como va a subir esa noticia está re loco o millones de cosas así que por ahí decís es increíble es difícil a ver no estilan de oficialista no estilan de periodismo amarillista si jugamos por un lado o por el otro y nosotros hacemos periodismo no soy periodista pero hacemos un nuevo periodismo digital un periodismo que te lleva a través de las redes sociales y de las web con los videos en vivo mostramos nos metimos tuvimos la primera entrevista con Gustavo Benedetti que no la tuvo nadie nos metimos en la clínica regional en plena construcción nos metimos en en lo que es el festival mutuo en la tarde recorriendo y mostrando todo 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 y esas son cosas que te llenan el alma porque vos decís es muy difícil nuestro trabajo vos Fer seguro lo sabés es muy difícil porque no es que cobras un sueldo fijo o que todos los meses sabes que contás con un dinero es mucho pulmón mucho mucho ponerle el pecho muchas chicanas y muchas veces por ahí de todo de todo que bueno vos sabés más que nadie por ahí la gente piensa que es sentarse nomás y escribir la noticia o por ahí se fijan los errores de ortografía que también por ahí uno no ve o en la rapidez pero lo que es levantarse temprano o agarrar y decir el otro día contaba la historia bueno justo en la nave emprendedora estaba loco me acosté a las 10 de la noche eran 3 de la mañana de las 3 a las 7 y media que entré al centro comercial cargué 7 o 8 noticias nosotros no tenemos tiempo no tenemos lugar los domingos los sábados cualquier día cualquier horario pasa la noticia y tenemos que estar y bueno es un gran sacrificio hoy estoy al frente me tengo que estar seguir al frente a mi tanto ya sea como el evento este que es importante para el rollito como del medio pero también no me puedo olvidar de las personas que están y la verdad soy muy agradecido porque yo puedo estar al frente soy el que estoy al frente pero realmente todos los que hay atrás que nadie ve que nadie ve es increíble ya sea mi familia mis viejos mis hermanos mis amigos colegas porque por ahí decís che sacame una foto o tal cosa o que te manden un whatsapp ya con eso es importantísimo o tan solo el apoyo moral que por ahí vos decís no este tiene la autoestima alto que esto que nosotros los jóvenes pensamos que nos chocamos el mundo pero no es así por ahí necesitamos esa gente o personas porque son personas que nos acompañan y que están detrás nuestro y es es un golazo tener gente buena al lado es muy bueno y muy o sea es muy bueno es muy lindo o sea te da muchas gracias es decir che loco gracias por estar gracias por acompañarnos eso creo que la gente misma o las personas que están ya sea detrás de la pantalla o detrás de la persona son las que realmente te motivan a salir día a día yo siempre planteo lo que decís recién vos un poco los espacios que en este caso damos nosotros me parece que más que dar un espacio tratamos siempre de ubicar las cosas o los puntos sobre las ideas más allá que por ahí se toman las competencias medios que somos de la misma ciudad que trabajamos la misma noticia unos más otros menos otros con otras características pero me parece que bueno yo siempre lo he dicho yo he recorrido ya un tiempo bastante largo en esta profesión y me ha tocado estar en muchísimos lugares donde he tenido las puertas siempre abiertas y bueno habrá gente enojada siempre las hay pero yo creo que entre nosotros los medios lo que principalmente debe haber debe ser respeto el respeto es todo después de además cada uno cómo maneja la información pues yo siempre digo todos necesitamos de todo nadie puede decir no yo no necesito de tal medio no no todos necesitamos de todo siempre hay una situación en algún momento o en algún segundo donde vos no estuviste y estuvo un medio colega y me parece que es cuando yo digo todos no necesitamos nada es que uno dice no no sé a lo mejor mañana lo voy a necesitar no 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 siempre puede pasar y todo puede suceder por eso siempre uno también es muy respetuoso del trabajo de todos ustedes yo siempre digo el tomar una noticia el tomar una información el poner una foto citar la fuente es el respeto más grande que tenemos hacia quien genera la información creo que eso es lo que nos toca vivir por eso digo en esta profesión debemos entender lo que vos planteas recién en el tema de la gente yo lo vivo particularmente con toda la región por el hecho deportivo hoy hoy con unas posibilidades muy grandes de que vamos por lo regional de la información general por los mismos colegas que tenemos a través de la información deportiva no solamente en Arroyito uno le toca hacer de todo en la mayoría de la región pasa eso un periodista interés general la política el deporte así que nos conocemos todos pero digo que eso se genera muchas veces o se da esa facilidad donde tenés el colega que está siempre atento porque pasa por ahí por el respeto pasa por esa cuestión yo siempre digo no debemos ser males necesarios aunque muchas veces algunos nos toman como males necesarios sino que debemos ser respetados por el laburo que hacemos creo Fer que la unión hace la fuerza tenemos que estar unidos tenemos que trabajar tanto instituciones medios de comunicación políticos, candidatos precandidatos todas todas las personas tenemos que trabajar unidos por eso bueno nosotros lanzamos hace poquito como medio la campaña Arroyito Rosa es una locura realmente porque no esperamos a ver la idea era cambiar la foto de perfil hoy en día ya son más de 25 30 empresas instituciones hasta medios porque ya tenemos medios de comunicación que también que se sumaron que agradezco porque vos decís a ver la idea surgió así decir che no podemos pintar de rosa no podemos poner luces todo es muy costoso sabemos que la economía está muy difícil entonces dije bueno hagamos esto cambiamos la foto de perfil entonces bueno la idea era esto que con esta lucha contra el cáncer de mama agarrar y decir che loco nos pongamos en el lugar del otro trabajemos cubramos nosotros por ahí no nos pagan eso por ahí las personas no saben no nos pagan los eventos y a vos te pasa lo mismo las peñas todos los eventos públicos que tratamos de estar nosotros pero que pasa si vida sobre vida se junta por ejemplo con la arroyitense con arroyito ciudad somos más fuertes llega más gente más personas creo que tenemos que ir trabajando y vuelvo al evento este el gran arroyitense es eso es decir che hay gente allá afuera destaquemosla reconozcamosle démosle un premio démosle un incentivo y que más arroyitenses porque más arroyitenses hagan cosas buenas porque si nos juntamos yo creo que si todos los medios de comunicación nos juntamos habría más basureros en el río habría más cosas habría más propuestas porque tienen que salir las personas por ahí nosotros le exigimos mucho a los políticos porque se lo exigimos y se lo decimos en la cara pero como medios también tenemos que agarrar y tomar la sartén y decir loco a ver está faltando esto muy bien pero yo me voy a remangar a la parte tuya y trabajemos por eso a ver pero no somos somos todos siempre va a estar el que va a estar en contra siempre va a estar el negativo el que te va a decir que no puede bueno en mis redes sociales estoy manejando mucho eso no sé si si me seguís es mostrarle a la gente que realmente se puede hacer muchísimo desde nuestro lugar con una sonrisa con un saludo el otro día entró una mujer y me dice che vos me saludas siempre si le digo por si vos me ves los ojos yo te voy a saludar siempre no me importa si estás enojado si estás bien el respeto y el saludo son los pilares los pilares fundamentales ¿por qué? porque la educación empieza por casa y después sigue por el colegio no hay que cambiar esas cosas la educación está atrasada si la educación está atrasada pero la primera ocasión que son los padres los padres abuelos tíos mamá papá 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 mamá y mamá no hoy en día no importa quien esté detrás tuyo siempre hay que escucharlo y decir loco a ver escucha trabaja mejora y si no no hay nadie que te dé una mano porque hay casos que no hay nadie que te dé una mano que está solo agarra llámanos escribinos comunicate con cualquier emprendedor cualquier empresario lo que sea el rollito está siendo muy pujante no sé si Fer te diste cuenta sí cambió a mucho arrancamos con emprendedores después pasó a ser el empleado el ideal y hoy volvimos al 2019 con los emprendedores y la economía como está ya los emprendedores tomaron de nuevo el rumbo y el camino de rollito fíjate que hoy los políticos dicen todos emprendedores nadie nombra empresarios porque bueno el empresario se ve como una mala palabra pero en realidad son emprendedores que van camino a ser empresarios porque esa es la gente que realmente es la que vale la pena la gente como nosotros gente de emprendedores que de la nada con un celular con un micrófono con lo que sea hacen locura mira nosotros 2015 no éramos nada en la rollitense salió de un trabajo práctico de un curso de diseño web así que mira mira si tienen para crecer la gente si tienen para desarrollarse y decir loco a ver hoy en día youtuber es una mala palabra cuando dicen yo quiero ser youtuber los chicos dicen yo quiero ser youtuber dicen no estás loco los padres saben que les digo yo déjenlo crecer déjenlo crecer yo me ponía con la mesa ratonera de mi abuela al frente de la estufa y me hacía cuenta el periodista mira hoy hoy agradezco y recuerdo eso que es una anécdota que por ahí no te la cuento a vos mirá y nadie la sabe para mi familia almorzando cenando no recuerdo bien pero yo con la mesa ratonera año 2004 porque esa mesa ratonera estaba en la casa de mis abuelos mis abuelos fallecen en 2004 así que imagínate 2004 2005 tenía 10 11 años mira hoy tengo 25 así que imagínate si hay para crecer es una locura en el caso por ahí nuestro distinto nos tocó un proceso de muchos años donde la tecnología totalmente distinta lo decía yo lo hablo con mis hijos siempre digo a ver yo no digo como no me tocó esto hace 10 años atrás porque me tocó ahora entonces disfruto la hora por eso uno trata siempre de no quedarse con el tema de la tecnología tener todo lo que uno necesite para trabajar ya sea por ahí porque es un trabajo lo nuestro es dinámico y muchas veces uno por ahí dice yo ya tengo 60 años yo me muevo siempre despacito bueno para eso tengo que tener otras alternativas en cuanto a la tecnología que me vayan acortando algunas cuestiones cuando son transmisiones en vivo cuando son notas y todo lo demás digo hay un es un punto muy grande que tenemos ahora la mayoría para poder hacer cosas o sea nadie puede o sea a ver habrá gente que dirá bueno no puedo por esto por lo otro pero en su gran mayoría es cuestión de buscarle la vuelta porque siempre las cosas están al alcance ¿no? pero es impresionante como has crecido yo si tengo que decirlo y siempre lo digo a mí tocaba en el secundario a mí tocaba en el secundario rollito ciudad o sea imagínate vos tenés 17 años y no son el cohete son 17 años y hay que mantenerse hay que mantenerse como medio con chicanas con golpes con caídas nosotros compramos equipos hoy en día está bien está la tecnología pero vos mismo sabés lo que cuestan en dólares lo que cuesta llegar la pauta publicitaria por ahí es difícil porque las instituciones también es difícil a los comercios así que imagínate es un trabajo es un trabajo constante de todos yo realmente agradezco y siempre te vi como un por ahí uno no conoce quiénes están detrás de los medios por ahí la gente también me dice vos sos los rollitoenses que se miran tan prendidos y le digo si le pasa si le digo soy yo estoy en la cámara por ahí pueden ver los videos en vivo pero ni siquiera saben que soy yo si le digo pero nosotros bueno vos como medio te pasa o sea 17 años hay que mantenerse con esa locura seguir creciendo hoy gracias a Dios tenemos las oportunidades porque hay que agradecer que podemos tener las oportunidades en los celulares la información es diferente hoy la información ya te llega por un whatsapp uno siempre tiene que buscar y bueno la habilidad nuestra creo que ahora está en armar esas noticias totalmente diferentes porque te llega por whatsapp una imagen pero vos tenés que buscar esa información y armarla ha cambiado muchísimo con fotos videos frases yo les dije a los pobolísticos se lo digo siempre yo soy totalmente independiente yo voy a comer con todo voy a hablar con todos pero si hay una foto una noticia que la noticia la llamamos nosotros hay una foto un video o una frase lamento muchachos prepárense porque es así esto y además todo nos sirve todo nos sirve que hablemos y nos informemos y sepamos realmente que está pasando en el rollito que no haya censura que no oculten las cosas y que realmente muestren las verdaderas caras de muchos de los personajes políticos que tenemos que muestren quien hay detrás de cada uno y que no muestren en el político creo que se trata de los medios tenemos que humanizar todas esas cosas tenemos que agarrar y mostrar y decir a ver este es el político estas son las propuestas pero quien es de donde viene que hace con quien vive a ver van a decir che te metes en la vida privada yo siempre tengo una anécdota y la destaco es la entrevista de Gustavo él venía hablando 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 política pum 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 en un momento le digo che Gustavo estas en pareja al momento ese lo saque si agarró se largó y no se lo imaginaba porque nadie iba a preguntar por la vida privada después la otra después la otra entrevista me decían che Fede no preguntes por la vida privada de ninguno que son anécdotas que bueno nos van quedando seguro Ferbo como medio tenés también muchísimas yo lo que como de Rollistensia lo que puedo destacar si vos me preguntás es comencé repartiendo diario los 10 años 15 años más tarde hoy soy el dueño de un diario no sé decirlo más le digo porque tampoco me gusta con la última encuesta bueno seguramente te ha llegado ya todo nos llegó con la última encuesta la Rollistensia es la página con los 47% siento de que los Arroyisten se eligen y me me enorgullece pero a la vez nos pone una vara alta y una presión a nosotros nos pone una presión muy alta ¿por qué? porque significa que estamos haciendo bien las cosas pero tenemos que seguir mejorando porque hay mucha gente que nos elige así que bueno Fer te agradezco nuevamente no sé si querés hacerme otra pregunta por ahí le has tocado sentimientos o cosas no 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 porque digo queríamos aprovechar porque un poco a ver hablar de la Rollistensia 2019 y de lo que significa el nombre y a donde se apunta también es un poco identificar al medio que genera este este acontecimiento entonces por ahí con esta practicidad de la emoción de contar las cosas que a uno le pasan cotidianamente porque yo siempre le digo a la gente le digo a nosotros también nos pasan cosas pero tenemos que venir acá con la cara de como que no nos pasa nada hacer la nota porque si venís con todo tu problema es como que venís a hacer una nota de mala gana es como que no querés estar y nada que ver nos pasan cosas somos humanos también no es que a nosotros no nos pasa hay quien dice a mí me gustaría estar lo que ustedes hacen nos gusta sí, sí a mí también me gusta pero no es fácil estar en esto y lo que vos hablabas recién de todo lo que es inversión y todo lo tenemos que hacer porque los medios tenemos que estar también un poco actualizados y la mano de todo esto así que por eso también enfocamos por ese lado y salió una entrevista de la nota pasamos la entrevista en fracción de segundo y minuto así que realmente es un gusto enorme y bueno ya saben nuestro medio está también a disposición para lo que ustedes necesiten seguramente ese día también vamos a estar en la cobertura como corresponde porque también hemos decidido meternos en la ciudad no digo que porque hay muchos que me preguntan si hemos abandonado el deporte el deporte lo vamos a seguir teniendo pero sí hemos considerado que como medio tenemos que estar en una ciudad donde dicen hay muchos medios sí, hay muchos medios pero podemos trabajar todo cada uno tiene su impronta cada uno tiene su forma su estilo y cada uno tiene su seguidor que eso también es muy importante así que agradecerte y decirte que sigan los éxitos y que sigan pum para arriba como se dice gracias creo que cada uno cuenta la noticia como la ve la siguiente y se lo muestra a sus seguidores de su forma buscamos eso con este evento para destacarlo buscamos personas como nosotros personas comunes y corrientes trabajadoras que se levantan a las 8 de la mañana y van a laburar todos los días que ayudan a una anciana a cruzar la esquina que hacen cualquier cosa realmente esas son esas son las personas que buscamos buscamos que a rollito empiece a destacar gente humilde y sencilla o no estamos humildes gente que realmente ama lo que hace y que trabajen por eso así que bueno para terminar con esto van a poder postular cualquier institución medios de comunicación este año agregamos también a las iglesias y a los partidos políticos porque todos hacemos rollito bien o mal todos hacemos rollito lo que si no van a poder participar son gremialistas que estén en función los políticos que no estén en función y obvio candidatos o personas que estén dentro de la lista pero por ejemplo si Wilson Genesio quiere postular a alguien que no esté en su lista porque cree que es alguien importante lo puede hacer y así con cualquier político así que bueno Fer te agradezco me gustó la entrevista sabía que te ibas a ir por algún lado porque conozco como son estas cosas me gusta me gusta que me pregunten me gusta que pregunten me gusta que conozcan lo que hago quien soy de donde vengo porque sé que también le da le da mucha energía a mucha gente joven mucha gente nueva o no tan joven porque agarrar y decir de repartir diario tener un medio todos pueden crecer todos 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 entonces es agarrar levantarse un día y decir y si no es llamarme por teléfono yo voy nos juntamos escuchamos hoy en día estoy tratando bueno de dar estas charlas empezar de hablar ya estoy con la municipalidad muy pronto si Dios quiere también en la FEDECON de poder meterme y dar estas charlas de emprendedurismo de experiencia de innovación y bueno quien dice que no muy pronto se viene un libro así que bueno muchas gracias lo dejaste picando al final gracias gracias a vos por todo realmente gracias Gracias por ver el video.